Esta profesión me dio momentos increíbles. Fui en Mundial, conocí a Arbella, rechacé el amor de Victoria. Pero eso no es nada al lado de lo que voy a lograr hoy. Hoy voy a volar. Voy a cumplir mi sueño de niño. Mano, ¿qué haces con esos tifones? Estoy jugando. Lo siento, es que son demasiado divertidos para no jugar con estos tifones. ¡Hora de volar! ¡A conocer otros mundos! Llego a Benavides para practicar flyboard y así cumplir mi sueño de chico. Escúchame, ¿vos me prometés que voy a volar? Te juro, Mano, que hoy vas a volar. Casquito, protección. Este te queda medio chico. Un poco cabezón. ¿Qué bien? Perfecto. Poderoso. 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 Bueno, Fede, ya cumplí mi sueño. Ahora quiero ser un delfín, quiero ser como Willy. Willy era una orca, no era un delfín. Ah si, yo estoy un poco gordo. No, nada gordo. Olvidate, te liberamos. Muchas gracias, me encantó esta experiencia de Flyboard. Muchas gracias Byrex y volveremos a hacer Flyboard. Los esperamos. Estamos todos en Milano acá, Manu. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!